Tengo ganas de volver Calles hechas jirones Y allá hay los malecones Noches que siempre maduran Amores que maduran Historias para no dormir Avanecer es el rojo En el fondo de tus ojos Veo charcos de amarguras Sonrisas de ternuras Especos de mi ayer De la lluvia pasajeros Eternos extranjeros Del tiempo que ya fue Cuerpos forajidos Ojos encendidos En el lugar de dudar Amanecer es rojo En el fondo de tus ojos Amanecer es rojo En el fondo de tus ojos Amanecer es rojo Ahí me quiero Amanecer es rojo Amanecer es rojo Amanecer es rojo Para encontrar ¡Aquí!